El Domingo 18, Revista Touch, te trae desde Junín una explosión de energía. En su día, el desafío de ser mamá. La entrevista exclusiva con una belleza angelical, Nicole Neumann. Y todo lo que tenés que saber de Miss Universo Argentina. Mendoza corona a la mujer más hermosa del país. El Domingo 18, no te lo podés perder. Touch, para vos. Revista Touch, opcional, con Diario 1 en todos los kioscos. Si no la reservás, te la perdés.